Recrea tu mente, futuro incierto siéntate En el espejo búscate y encuéntrame Mientras las nubes sigan negras nadie va a poder tocarte Yo soy el estandarte de una puerta sin picaporte Lo siento, perdí mi norte, tengo cosas que contarte O contarme, si ni siquiera sé que quiero Como un muerto que no quiere aburrirse en el cielo Mientras el viento busca o carne Yo vivo serio en mi pasado, no puedo notar mis cambios Ya no escucho aquellas voces que te atraen A mi memoria si no permito olvidarte Si olvidarte es suicidarme en otro mundo y ir caminando Martes, en este frío mes de julio Soy lo que todos murmuran más lo que piense mi madre Yo plasmo frases, acciones mudas Aunque no tenga clase, la clase es mugre entre mis uñas Tal vez no tenga ese carisma que te llama la atención Ni la pasión superficial que suele gustar a los ojos Ojo por ojo no practico ni espero que pague Dios Pero me voy, yo ya no quiero sus sobrados Es que el amor no se demuestra con palabras bonitas Ni estados en redes sociales meramente Pues en mi mente no cabe la idea De que la que quiere a todo el mundo me ame a mi solamente No, no busco sexo Aunque estoy joven y supongo que estar joven es pa' eso Si, la rueda urbana en la que ruedo Profesa las ruedas, drogas, mujeres y escritores de mil pesos No quiero ser ese que llames cuando Carlos no te llame Y Juan no pueda bajar a tu casa el martes Si, que cuando Carlos te devuelva la llamada me canceles Y le digas al tal Juan que ya está tarde No quiero publicar fotos en internet Pa' que vean que usted es mía y nadie más la va a tener Quiero guardarlas pa' saber que vimos algo Aunque no sea yo el que la besa en ese último mes Yo quiero besarla caminando por la calle Ese men que hace un tiempo decía que la quería Yo quiero tratarla con respeto Sin que el barrio entero sea un motel y alquilarlo todo el día Recordaré la distancia como enemiga del amor y enfermera de sentimientos Ya que si sufrí no fue a causa de tu dolor y si lo hago es porque lo siento Diría que sin ti no sería nadie, estaría a estar muerto Pero mora y ganas por verte feliz y nada por dentro Empezó como un juego y contigo jugué a la doble Aunque tengo que decir que cuando se está solo se entrega más y pierde el doble Se ríe el triple y perdí el locuro que te quedó en un chiste Porque yo no te perdí, tú me perdiste Soy mejor que Tom que nunca lo dije Esperaba que me mostraras más pero nunca lo hiciste Ahora sigue siendo la que no creía que era Y recuerda que como soy más frío que tú Quien está al lado de la hielera Si supieras que yo sé que sí se pudo Pero por lo pronto se acabó el pobo Se echó a dormir el tonto y habló el mudo Y sin un nudo en la garganta disfruto más La soledad que no está sola Acompañada de un signo más y un par de nómadas La realidad acaba la costumbre de la princesa con su propia bulla El contraste es que en mi silencio ha faltado un alma Lo que nunca tendrá la tuya Tú y tus definiciones propias que nadie se le echa la culpa Es odio de que si yo cambié contigo tu mamá será la misma El principio y sus bellos colores Con amaneceres de mensajes que me desean sentir enamorado Tuve que darme cuenta antes de sus temores Y antes de terminar como alguna vez solo había empezado Dieran que fui mi rabia y orgullo el que compuso Y no tengo que dejar de ser yo para responder lo que sigo pensando Pero todo tiene su toque y punto Mientras yo encontraré lo que no sé qué sigo buscando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!